¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias! Somos polvo cósmico Tratando de entender el tiempo Intento poner en mi realidad El sueño de experimentar Todo bien, nada es bien Calma en mí para poder ir Y reconocer Bendiciones en mi poder En mi poder Todo bien, nada es bien Calma en mí para poder ir Y reconocer Bendiciones en mi poder Todo bien, nada es bien Todo bien, nada es bien Calma en mí para poder ir Para poder ir y reconocer Bendiciones en mi poder En mi poder, nada es bien Todo bien, nada es bien Calma en mí para poder ir Y reconocer Bendiciones en mi poder Todo bien, nada es bien Calma en mí para poder ir Y reconocer Y reconocer Bendiciones en mi poder Todo bien, nada es bien Calma en mí para poder ir Y reconocer Y reconocer Bendiciones en mi poder Y reconocer Bendiciones en mi poder